Uno de los principales servicios públicos que los ayuntamientos tienen la obligación de brindar con calidad y a tiempo a la ciudadanía es el servicio de aseo público. Y aunque para muchos pareciera insignificante el que la basura deje de pasar cada tercer día al menos, cuando se conjuntan varios días que no se presta el servicio, el desaseo no solamente llega en los hogares, también en las cocheras y en las casas, tal como sucedió en Zapopan, donde en días pasados dejó de pasar el camión de la basura al irse a paro gran parte de los trabajadores de esta área de aseo público, lo que provocó que varias colonias lucieran como un verdadero basurero. Incluso en algunos puntos el carretón duró hasta más de una semana en pasar. En Zapopan este servicio siempre ha dado de qué hablar, y quizás no tanto por los trabajadores que a diario salen desde temprana hora a realizar su servicio, a quienes hay que reconocerles su labor. Pero sí por los cotos de poder que se manejan al interior de sindicatos de este departamento, y por la falta de tacto de las autoridades municipales para llegar a acuerdos y para gestionar mejores prestaciones a un sector que sin duda es de los que más se arriesga por la gran cantidad de desechos que manejan a diario, incluso peligrosos. Dicen que ya llegaron a acuerdos, y que incluso ya les dieron 768 uniformes nuevos, chaleco, faja, guantes, pantalones, impermeables y botas de plástico para los trabajadores de los 240 camiones de aseo público. Lo bueno es que ya llegaron a acuerdos, autoridades y sindicatos. Ojalá que no vuelvan a surgir protagonismos e intereses y grupos de poder al interior de este departamento, porque a final de cuentas los que saldrían perdiendo serían los propios trabajadores y también la ciudadanía.